El misterioso y cautivador mundo de las bodas judías ultraortodoxas es una vivencia única que combina la historia, la cultura y la espiritualidad. Si alguna vez te has topado con imágenes de novias vestidas de blanco acompañadas por multitudes de personas danzando en las calles, es probable que hayas sido testigo de una de estas bodas. Pero ¿qué las hace tan especiales y distintivas? Adéntrate con nosotros en este fascinante viaje y descubre los secretos que se esconden detrás de cada ritual. El judaísmo ultraortodoxo se caracteriza por su estricta adherencia a la ley judía y una vida centrada en la Torah. Las bodas en este contexto no son simplemente una celebración sino que representan la unión de dos almas y la continuación del legado judío. Antes de la boda la novia y el novio se someten a una serie de rituales que simbolizan la purificación y la renovación espiritual. Uno de los más icónicos es el ritual del mikveh, un baño ritual donde se sumergen en agua para purificarse. Esta es una experiencia mística que se dice conecta al individuo con las fuentes divinas. Justo antes de la ceremonia, el novio coloca el velo sobre la novia. Este es un momento lleno de emoción, ya que representa la modestia y la intención de valorar la esencia interior sobre la apariencia externa. La pareja se ubica bajo un dosel llamado jupá, símbolo del hogar que construirán juntos. Aquí el rabino recita bendiciones y el novio coloca el anillo en el dedo índice de la novia sellando su unión. Siete bendiciones son recitadas invocando la alegría, la prosperidad y la esperanza para el nuevo matrimonio. Tras la ceremonia los recién casados y sus invitados se sumergen en una celebración vibrante. La música se apodera de la atmósfera y las danzas tradicionales llevan a los presentes a un estado de júbilo colectivo. Las bodas judías ultraortodoxas son un testimonio viviente de una tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos. Cada ritual y cada gesto es una expresión de fe, compromiso y amor. Si esta breve introducción ha despertado tu curiosidad, te invito a explorar más sobre este fascinante mundo. Si te ha gustado este contenido, deja tu like, comenta y no olvides suscribirte para más exploraciones culturales y tradiciones de todo el mundo.